¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos con Resident Evil 2. Voy a jugarlo por primera vez y estoy bastante emocionada. Así que acompáñenme a ver qué tal me va. Y bueno, me parece que es un juego muy apropiado para este tiempo. Buen madre, increíble, pero sí. ¡Ay, carajo! Bueno, yo ya he visto esto. Visto la parte del accidente. Y bueno, vamos a ver aquí a ver. Bueno, yo descargué el juego con Claire o Clarita. Clarita, no sé si se llama Clarita. Sí, en español Claire o sea Clarita. No sé, X. Pero me acuerdo que, o sea, yo vi un video de Fede Lobo, del Fede Lobo, que hizo como un recuento de todos los Resident Evil. Y me va mucha risa porque pensé que fue nombrada Clarita y no sé qué Clarita y León y no sé qué. Si no lo han visto, véanlo porque es muy chévere. Voy a volverlo a ver, por cierto. Pero no lo quise ver antes de hacer este video para... Sí, como para que no... no tener recuerdos. O sea, como que... O sea, la primera vez. La primera vez jugándolo porque sí he visto pedacitos como de la ciudad y eso. Bueno, entonces... Bueno, ya, X. No quería ver nada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Espérenme. No, aquí sí. Yo no sé. Yo no sé. Es que esto es complicado dispararles a esta gente. Espérense, a ver. ¡Ay! No, vean, es que tengo este encima mío y toca dispararles a estos manes como tres veces y correr. Ok, listo ya. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Venga! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, hermana! ¡Eso! ¡Bien, Clarita! Llegamos, llegamos acá. Bueno. O sea, si fuera zombi, no estaría ni siquiera hablando. Estarás gimiendo ahí. ¡Ay, sí, cierre bien! No. Bueno, veamos entonces qué hay aquí. Aprovechemos. ¡Ay, no! Espérense. Me dan nervios que salga por ahí algo. Bueno, y de una vez voy practicando un poquito con estos controles. Perturbadores. Con estos controles peculiarines. ¿En serio cómo jugaban ustedes de niños? Bueno, cuando salió este juego. En esa época, en ese tiempo. Díganme, por favor, cómo hacían. Si también se les complicó un poco. O no. Ah, no, normal. Fácil. Hay gente que es así y no es como... Bueno, munición. Ay, pucha, no. Ay, no. Uy. Ya, guacales. ¡Ay! Métase, métase, métase ahí. Ahora que no me salga cada uno. Ay, no. Voy a aprender a disparar. Bueno, ya disparé ahorita. Ay, pucha. Uy, yo esto me acuerdo de haberlo visto en un gameplay. Esta escena, esta parte como... No sé qué más haya después de esto. Ay, parce. Ay, no, parce. Ay, no, y aquí no hay nada. Ah, no, sin munición. Súper. Súper. Listo, sigamos. Ay, no. ¡Ah! Oye, no, les estoy disparando. Corre. Ay, no, pero es que... O sea, así no se puede. Estos manes se levantan en dos segundos como hace uno. Espere. Espere. A ver. ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, cállase! Eso. Nos metemos por acá. No, que podemos correr. ¿Por qué gastar esta vaina? ¡Ay, la puerta! Ay, huevucha. Venga, saben que tengo ganas de como de guardar aquí state. Sí, espérenme. Guardar esta. ¡Sí! ¡Resident! Listo. ¿Por qué? Pues quiero... No quiero empezar desde cero, o sea... Es muy probable que me vayan a matar pronto. Bueno, quiero revisar dentro de las canecas a ver si... ¡Ah! No. No creo que haya nada. ¡Ay! Esta vieja no sube. Ya. Por cierto, tengo ganas también de jugar Dino Crisis. También es del Capcom y así. Por el estilito. ¡No! ¡Qué hermosura! Me encantan mis vecinos. Acá baja uno y se encuentra con ellos. ¡Ay, viejas! ¡No! ¡Qué miedo! No sé por qué le damos más miedo que las viejas de monstruo o algo. ¡Ah! ¿Pero qué estoy haciendo? Porque la patea. ¡Cuchillo! ¡Esta friega! ¡Agú! ¿Qué es agú? Eso creo que es... Bueno, espérense, espérense esto... Ah, ok, ok. Objeto. Listo. Ahora sí, cuchillo. Sí, equipo. Y ese cuchillito así. ¿No? A ver. Ay, ya. Sálgase. No sale el cuchillo. Y la está mordiendo... Los pies ahí, como idiota. ¿Y será que corren esto? Ay, bien, munición. Ah, pues disparémosle. Uy, no, pero es que esto toca acechar es... Es con un lanzafuegos para... Despejar esto, en serio. Vea. Hola. No, en serio, ¿aquí cómo? O darles patadita. Yo me acuerdo de haber visto gente que les daba patada. Creo que uno les da patada cuando... Sí, opine X. Ay, pero es que a mí me acosa. No, este cuchillo no sirve así. Bueno, ya aprendí algo. Ok, demole con esto. Ah, mire, dispara como idiota. Pues por acá, volteé. Eso, acá ya vimos camino. Es por acá, cariño. Eso. Es a este, blanco. De una. ¡Salte! Ay, bueno. ¿Deme que aceptó toda la munición? No importa. Porque guardé. Y este man no se le da ni por el carajo. Vengan. Al menos puedo saltar para yo ver que... Ah, sí. Ay, sí se mueren. Uy, me dejo con un brazo ahí. Qué asco. Bueno. Algo que aprendí. Es que sí se mueren. Pero con diez mil balas. Cosa que no... No es muy aconsejable. Uy, no. Pero estos manes se están tragando al medio mundo. Ay, corra, hermana. Corra, amiguita, corra. ¿Y aquí qué? Ay, el coso, el bus. Eso. Ahorita ahí está otro. Y uno ahí, ¿qué hace? No, parce. Venga, coja esto. Eso, municióncita. No, pero ¿qué dice? Dije, ¿no? O sea, ¿quién le dice no a la munición? No debería haber esa opción de no. Bueno. Sí, en el caso de tener ya súper lleno la... ¡Ay, carajo! Patada, patada, mierda. Eso. Pero dispare, bro. Sister. Eso, patadita. Ah, creo que patada sí sirve. Y como que les hace algo. Oigan, pero qué bus tan... Tierno. O sea, qué ambiente tan espectacular. Ah, pues se sale por aquí. Pero espérense que acá hay un portacoso. Un maletincito que debe tener. Cosas interesantes. Nada. No dijo nada. No hizo nada. Bajemos. Ay, parce. Bueno. Si me mueren ahorita... Me muere. Si me matan ahorita vuelvo. Ya, me agarra... No, ya, paila. Paila, paila, paila. Tuki, tuki. No tratemos de ir a este. Por acá. Y como por... Ay, no. Pucha, está casi imposible. Van a ir a estos males. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Uy, papucha. Bien. A ver, a ver. ¿A qué? ¿A qué voy a salir por acá? Uy, acá hay una entradita. Pero es que me da vaina que se metan ahí. Ay, qué hermosura. Siento que acá hay algo y tengo que ver. Vamos a investigar esta zona. ¿Pero qué? No importa. Quiero ir. Quiero ir por acá. Esta no es la comisaría. La puerta es por allí. Esa. RP. Creo que sí. A ver. Uy. No, pero nada más. Parece la mansión. Es horrible. A ver. Vamos a esto. Super. Super. A ver, ¿qué hay acá? Ay, hijo de madre. Ay, estoy mal. Uy, es que tiene la oreja. Uy, tripofobia. Oro. 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 ¿Vas? Ay, no, matelo ya, Alma Pero qué tontos, o sea, suicídese Ah, gracias Uy, claro, por las buenas Bueno Ah, sí Ay, sí, acá debe haber algo Cinta de tinta ¿Para qué? Arreglar algo Ay, aquí puedo guardar Ah, cinta de tintas para guardar Ay, qué chévere, guardar decentemente Es hermoso No sé qué es eso de Leona Y por qué estaba, pero bueno Aquí, de pronto es algo Determinado ¿Vas a utilizar el ordenador? Sí A ver, a ver, qué me sale acá Ah, acá puedo desbloquear las puertas Door lock service Control de cerraduras Uy, ese sistema Todo viejo Hall side doors locked Doors can be unlocked by a card key Ah, pues con la que tengo Sí Listo Uy, super Ay, tan chévere Listo, se abrieron Hell side, pensé que decía Listo El hell side Bueno, vamos Por La que sea a la izquierda Ay, mi pulgarcito Duele Toma, voy a tomar agua Si te deshidratas ya De los nervios Uy, qué chévere que hay Oh, genial Bueno, ahorita Tengo espacio Súper Por si se me llena ¿Y esto qué? Es que hay un montón de ítems Ah, miren Esta carta es para informar a todos Sobre el reciente traslado de equipamiento Que ha tenido lugar durante la reorganización de la comisaría La caja fuerte con cerradura de cuatro dígitos Ha sido trasladada en la oficina de Stars En el segundo piso A la oficina del Este En el piso 2236 De pronto eso es una contraseña más adelante Ah No sé ¿Quién sabe? Uy, aquí viene a ver varias cositas Ay, ay ¿Qué fue eso? ¿Dinosaurio? Nada fuera de lo normal Aquí ¿Esto es un teléfono? ¿O qué es? ¿Qué es? ¿Hojas? La caneca con su bolsa Por aquí, por aquí quiero ir Aquí hay una oficina Al lado del mostrador de recepción Ok Me encantaría entrar a esa oficina Uf No sé Siento Ganas de entrar a la oficina Siento que me va a salir un bicho Del carajo O sea Y eso es otra cosa Que aquí no solo hay zombies Sino también las criaturas Súper weird Uy Es súper oscuro Súper raras Hay mutadas De todo Pero bueno Está chévere, chévere Y emocionante la cosa Ay, no Ahorita me va a salir un perro Voy a controlarme Ay, no Este hermano Acá, acá hay algo Venga Entre Digo Oprima Yo paso ahí Y me muerde el pie El dedito Gordo El pie No, no hay nada ahí Y yo no quiero pasar Entonces ¿Qué podemos hacer? Yo vi eso en algún lado Creo que podemos dispararle Ahí Hasta que se muera De verdad Ah No, pero No disparó Esperen, a ver No, no, no Gastemos Ya Me mordió Y creo que está todo espichado Ahí Ay, mamá Ay, mamá Parse Si hubiera sido Rápida Ay, qué rojo Guau, guau Yo sí sabía Qué criaturas Pero, ok Ay, no Ya X A dispararle a ese bicho Porque qué más Sí, es la única forma Pucha, estoy colorada De los nervios Venga Bichis Ay, me voy a esconder Uy, hay una cosa Qué horrible Gemido ahí Un radio No sé Ya, hola, baby Venga, suba Es que ni Uy, ¿ya me arrancó la cabeza? No Hasta me he jodido Toca como dispararle Ay, no, no Quiero ver que lo mate Ahí, feo ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? ¿Cómo paso? Ay, ya es de noche Ay, ya es de noche Ya es de noche Ay, madre Pensé que estaba el sol Detrás mío Y era hermoso No tenía tantos nervios Corra, hermana Venga, esta puerta se abre Uy, no No, no me tocó Pasar aquí A ver cómo La única que se me ocurre Es esquivar a esa bicha Ay, parce Ya, nomás Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Pero ¿Por qué no me metí ahí? No No, porque es esta puerta La que se ve más No sé Más abierta Mejor dicho La otra se ve como de metal Paila Ay No, ahorita Lo de menos Es un zombie O sea Es un Comparados con esa Newflash Pantosa Que me salió Ay, no ¿A dónde voy? Metámonos en esa puerta Primero Ay, qué puerta tan horrible Bueno, es que todo es horrible En este juego Que es bonito Nada No, no puedes ir Bueno, es que sí Ya están lindas Ah Qué paisaje Qué color Bueno, acá debe haber algo Algo debe haber Algo que me sirva Ay, no hay botiquines ¿Tiene eso algo? Seguro Seguramente Acá hay una puerta Esa es la puerta que Ah, no Uy, qué musiquita Uy, no, ya Muy tierno Bastante Sí Vamos a ver Tenemos hasta Clarita herida Y eso no me gusta Tengo nervios Tengo los cachetes Colorados De De los nervios ¡Hola! ¡Muétase! No se metió Uy, qué asco Oh, ya ¿Y este qué? ¿Me está esperando ahí? ¿Y este qué? Románticamente Ay, mamita Ay, no Ahorita me sale otra araña De esos Spider Blacks Ah Quiero meterme aquí Ah, ok Bueno, acá hay algo que brilla Ah, un rubí ¿Qué es esto? ¿Qué tiene esto? Está toda Esto es un laberinto Que ya no sé Que ya no sé Ni por dónde Me metí Ah, bueno Esto me agrada Pero todo está vuelto Nada ¿Por qué no coge la pistolita? Ay No, pero revisa, cariño Revisa la biblioteca Revísalo todo A ver No Super ¡Ay, no sobranás! Qué chévere Me encanta Bueno, acá Ay, no hay más No hay No hay una Máquina de escribir Quiero guardar No, yo puedo guardar ahí Cuando quiera Ahorita guardamos Porque La verdad es que quiero jugar Y no quiero morir Uy, no Uf Uy, no Estos bichos Están más fortalecidos Es que Mi abuela Cogemos esas maticas Sí ¿Y esa hierba no me cura? Digo, ¿no? No hay nada acá Necesito botiquín Ven, ¿qué hace esa hierba? Utilizar ¿Sí me sana? Utiliza esa droga la bicha Ah, no, sí Es como un botiquín Uy, no Qué hermosura Usemos esa vaina con toda No, pero Sí, obvio Cójala Ay, tengo la Lanzada granada Si me he acordado Bueno, ya sigamos A ver Uy, acá Uy, súper Para guardar Como la gente Decente Uy, esperen Aquí, ¿qué hay? Ay, todavía no No, no voy a usar eso Vamos a ver ¿Qué hay acá? Pucha, pero Qué maravilla Sí Listo Sí Súper Clarita O dos cuartos Ya, ya, ya Veamos acá Que hay Ay Pues lo mismo Esto es un botiquín Ah, estoy obsesionada Con el botiquín Y ya estoy sana Bueno, sigamos Esto es una puerta Ah, sí Es que es tan oscuro Que uno no sabe Que Hay entradas Y uno no las ve Yo no las veo Y esa música Toda melancólica ¿Qué? ¿El carrete? Ya, pues Vamos a ver Hijo de pucha ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no, parce Ay, no se haga ahí No se haga ahí No se haga el borde Hermana ¿Vio lo que le pasó? Ay, no Hijo de pucha No puedo pasar Otra vez La imbécil Se hace ahí Ay, pucha Venga Tengo que Investigarla sola Pucha Qué mierda Ay, no Ay, hola Eh Ay, parce Ay, no Sirve Son miércoles ¿Ya? Pateémosle la cabeza Así como ella patea ¿No? No Me tase Entonces Estaba cerrado Bueno, pero lo más Estamos Qué ola Para que me volvía Ay, qué horror Ay, esta puerta No me hago cuenta De esta puerta A ver Pucha Y ahora llegué Sin munición Ni nada Ay, carajo Ay, carajo ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si los matamos a todos De una vez De una sola Mejor pucha Véngase Ay, no No está miércoles No tenía munición Qué tristeza Pucha Ay, métase Vea esta tonta Ay, se caen Todos Ay, esto ya está Más escondido De la Madre No hay Esto sí está No Todos los policías No hay Nada aquí Munición Acá Hay munición Acá en las Arre Ay, más hierba No necesito Ahorita no necesito Eso Necesito Es una bomba O sea Pucha, una bomba En serio Una grana Algo aquí No más Hierba Marihuana Por no decir No, mentiras No, no Ya Hierba Medicina No hay nada Acá Carajada En serio Bueno Ay, no Espere No Me maté Soy muy joven Para morir Ay, no Pero estos mundis Se reviven A ver si se mueren De una vez Ay, hijo de pucha Ay, no Eso ¿Aquí qué? No, oigan Esto está Infestado De verdad que Es un arte Jugar esta vaina Salir vivo Ay Ay, hijo de pucha Eso No hay botiquín Dije Yo dele con los botiquines Tengo la hierba Y digo botiquines Ay, por aquí entré ¿No? Acá me van a salir Los diez mil Que estaban ahí No sé qué tan sabio Sea pasar por acá Pero quiero pasar El punto Me vale Ay, no No hay puerta Bueno Creo que ya Está muy largo Llevo jugando mucho Creo que Vamos a dejar por acá Espero que no me salgan Unas manos por ahí Ay, qué bien Está abierto Uy Sería muy feo Que estuviera cerrado Ay, pucha Nada, es para siempre Eso, cuchillito Ágale 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 Ay, pero hermana No se lo lleve No, esta hermana No corre ni nada Bueno amigos Yo creo que ella Uy, no Acá ya Y quien está Deja no correr Ah, es que está En modo ataque Y no Pues baila Hermoso Primorable Primorable la cena Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Perturbador Sabe chévere Chévere No me traumaticé Tanto como Con el primero Pero Pero Si tremendo Me parece muy difícil Tiene muchas cosas Laberinto Pero muy chévere Muy chévere Investigar Y todo Y otra vez Y no sé qué Y unir Piezas Y encontrar llaves Y tal Y no, está chévere Está muy chévere Este juego Bueno Espero que les haya gustado Este video No sé Cómo quedó Si está muy largo Bueno X, no sé Un video diferente Y bueno Si les gustó No se olviden Darle me gusta Cuídense 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 mucho Cuídense mucho Mucho Jueguen mucho también Y pues nada No se pierdan Ninguno de mis videos Nos vemos Chao Chao